Llevo en mí los recuerdos de ayer La nostalgia de tus besos, tu manera de querer No puedo borrar de mi mente jamás Tu dulce imagen Llevo en mí un tormento sin fin Sabiendo que en tu dicha no te acuerdas más de mí Mas nunca olvidaré como puedo si lo llevo en mí De acuerdo de tus caricias De aquel momento en que fundimos nuestro amor Tus labios mustios temblaban de pasión Y me dijiste que adoro corazón Llevo en mí un tormento sin fin Sabiendo que en tu dicha no te acuerdas más de mí Mas nunca olvidaré como puedo si lo llevo en mí Y me dijiste que en tu dicha no te acuerdas más de mí Mi acuerdo de tus caricias De aquel momento en que fundimos nuestro amor Tus labios mustios temblaban de pasión Y me dijiste que adoro corazón Y me dijiste que adoro corazón Más nunca olvidaré como puedo si lo llevo en mí Más nunca olvidaré como puedo si lo llevo en mí ¡Gracias por ver!